La violencia en el litoral atlántico del país, que se ha intensificado con la crisis agraria que predomina desde hace varios años en el Bajo Aguán, golpea drásticamente al sector socioeconómico de la zona, poseedora de fértiles tierras utilizadas para el cultivo de palma africana. Que haya realmente una voluntad política en cuanto a reforma agraria, en cuanto a la participación de la institución INAH para poder resolver el problema del Bajo Aguán, porque la situación cada vez se torna más difícil. La crisis en la zona del Bajo Aguán preocupa a los grupos campesinos a nivel nacional. Algunos temen que la politización del Instituto Nacional Agrario siga generando más daños en otras regiones del país. La verdad que las mismas autoridades se prestan para eso, porque fíjense, nosotros aquí venimos todos los viernes o seguido y no hay quien lo atienda uno aquí, porque nosotros necesitamos dejar una nota a un abogado opositorio de nosotros y no hay combustible aquí en el INNA, no hay nada. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo hacer las cosas. La disputa entre grupos campesinos y terratenientes se ha agudizado por el desinterés de los gobiernos, presuntamente amedrentados por la presencia de grupos criminales que se aprovechan del conflicto agrario. Yareli López, Noticiero Campus Televisión.